¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas enjitomatadas rellenas de huevo para el almuerzo. Quedan exquisitas, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzaremos por prender la llama a una olla con caldo de pollo, puede ser agua o caldo de verduras. Ya que la tenemos aquí vamos a poner tres jitomates saladez con una cruz al centro, esto es para poder retirarle fácilmente la piel al estar ya cocidos. De esta manera no tendremos que colar. Una vez que están los jitomates agregaremos un chilito, puede ser chile jalapeño, puede ser un chile serrano y un trocito de cebolla acompañado de dos dientes de ajo grandes. Lo cubrimos y lo vamos a dejar aquí hasta que los jitomates se abran. Mientras tanto vamos a seguir con la receta. En un sartén volvemos encender la llama. Agregamos aceite suficiente para dar una ligera fritura a nuestras tortillas. Debemos tener un colador con papel absorbente preparado para escurrir aquí las tortillas. Solamente es por unos minutos por lado, es para suavizarlas y protegerlas del caldillo de jitomate. Si las haces sin freír las tortillas, la tortilla no va a resistir y se va a desbaratar. Y así las haremos una por una hasta completar todas las tortillas. Aquí en el mismo sartén en donde freímos todas nuestras tortillas, vamos a retirar el exceso de aceite en un frasquito en donde ustedes puedan disponer y batiremos 4 huevos. Este será el relleno de nuestras entomatadas. Los vaciamos al sartén. Los salpimentamos al gusto. Recordemos no exagerar con las especias ya que el caldillo también estará especiado. Y los hacemos revueltos. Ya que los tenemos listos, apagamos la llama, los ponemos en una hornilla fría y vamos a checar nuestro jitomate. Ya quedó. Es hora de irnos a la licuadora. Estamos ya aquí en la licuadora. Traemos nuestros jitomates y lo primero que vamos a hacer es retirarles la piel con unas pinzas. Este paso te será sumamente sencillo si hiciste la cruz como te sugerí al principio. Ya que los tenemos así, llevamos todo a la licuadora. Pasamos el chilito, la cebolla, los ajos e incluimos el caldito de pollo. Cubrimos nuestra licuadora. Y vamos a moler con un trapo húmedo encima. Afloja el chichoncito de la licuadora para que no te vaya a botar el caldo caliente. Comenzamos a velocidad baja. Y vamos subiendo. A velocidad 2. Y a la máxima para terminar. Está listo nuestro caldillo. Vámonos a la estufa. Ya de regreso en la estufa, encendemos la llama en la olla donde teníamos cociendo los tomates. Añadimos un poco de aceite de oliva o el aceite vegetal de tu preferencia. Y vamos a sofreír aquí nuestro caldillo de jitomate. Lo aventamos de una sola intención. Ya que lo tenemos aquí, vamos a especiarlo. Agregamos sal al gusto. Yo te recomiendo siempre sal de mar en grano. Ya que agregamos la sal, pondremos orégano. Yo uso orégano seco. Un poco de comino. Dos pizcas de pimienta negra molida. Y vamos a revolver muy bien todas nuestras especias. Van a ver qué delicia de caldillo queda. Ya que lo tenemos aquí, lo vamos a dejar hervir hasta que se reduzca un poco. No lo tapes. Ya se redujo el caldillo. Así es que, apagamos la llama y vamos a servir nuestras enjitomatadas. Para servirlas, vamos a rellenar una tortillita con el huevo. Y la enrollamos sobre sí misma. Así hasta completar una orden de tres o cuatro. Las bañamos con su caldito de jitomate. Ve que rico quedó. Puedes notar, está espeso. Está cremoso sin tener lácteos. Y ya que las tenemos listas. Vamos a agregarles quesito blanco rallado. Yo estoy ocupando queso panela. Puedes ponerle el queso de tu preferencia. Le agregaré un poquito de orégano seco. Me gusta mucho el sabor del orégano en estas entomatadas. Y por supuesto, su cremita. ¿Suficiente? Y listo. Ya quedaron nuestras entomatadas. ¿Qué les pareció la receta? Espero que disfruten muchísimo de la receta. Que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!